Hola, soy Lorenzo de Atareao.es y hoy te traigo una nueva herramienta para la terminal. Una nueva herramienta que va a hacerte las delicias. En tanto en cuanto combina dos herramientas que conoces perfectamente o que seguramente las tengas ahí en tu caja de herramientas. Me refiero a LES y a GREP. Estas dos herramientas son herramientas muy potentes que te permiten hacer filtrados. LES es más bien un visor, pero con LES puedes hacer perfectamente filtrados de archivos y con GREP, pues básicamente es este. También puedes hacer filtrados de archivos y funciona perfectamente. La herramienta que te traigo hoy se llama PECO. No PECO, PECO. Y es una herramienta que te permite hacer filtrados, pero de forma dinámica. Igual que GREP lo hace de forma estática, pues PECO lo hace de forma dinámica. Se trata de una herramienta implementada en Go, liberada o con licencia MIT, es decir, es open source. Y es una herramienta que deriva de una herramienta anterior, implementada esta anterior en Python, llamada Percol. De la que te hablo hoy, de PECO. Es una herramienta que está, como te digo, implementada en Go y funciona la más de bien. Y además es muy sencillo de instalar porque está disponible en todas las distribuciones, en los repositorios oficiales de todas las distribuciones. Pero no solamente esto, sino que además la tienes disponible también en Windows y en MacOS. Con lo cual tienes aquí una herramienta súper potente. Lo primero, instalarla. En el caso de Manjaro, que es la distribución que estoy utilizando actualmente, es tan sencillo como ejecutar sudo pacman-s PECO. Una vez instalada, pues ya la tenemos aquí. ¿Qué es lo que hago normalmente con GREP? Por ejemplo, el filtrado de los procesos que están corriendo en mi equipo. Para esto, PS-CF, GREPPECO. Perdón, GREPPECO no, por ejemplo, Python, para saber qué procesos están corriendo. Y aquí tendría todos los, bueno, no exactamente todos. Tendría estos tres de aquí arriba, son procesos de Python, y este último no, porque este es el GREP en sí. Entonces, para hacerlo bien, tendríamos que filtrar también GREP-VGREP. Ahora sí, tendríamos los tres. Bueno, está bien. Pero ya has visto que para llegar al proceso final, he tenido que hacer un par de pasos. En mi caso, he tenido que hacer un par de pasos porque soy un poco torpe, pero ponte que estuvieras buscando un archivo que más o menos sabes cómo es el nombre, pero no lo tienes claro, o que hay muchas variantes. Pues a lo mejor tendrías que dar dos o tres pasos. Sin embargo, en el caso de PECO, esto es de otra manera. Aquí haríamos PS-F, GREP, perdón, PECO, directamente. Ya está. Y ahora, pues, Python. ¿Ves? Hemos escrito dos letras y ya tenemos aquí parte del filtrado de lo que estábamos buscando. Que estamos buscando K-Worker, por ejemplo. Aquí ya tienen más opciones. Muy interesante, ¿verdad? Vale. Vamos a hacer otra opción de las que hago yo habitualmente con GREP. Vamos a los logs, cdbar log. Y con GREP lo que normalmente hago es, por ejemplo, grep python pacman.log. Y me permite filtrar dentro de pacman.log todas las líneas donde aparezca la palabra Python. Lo que pasa es que, como te digo, esto es completamente estático. Últimamente, la herramienta que vengo utilizando es less. Less me permite un poco más, un filtrado, como te digo, más dinámico. Exactamente igual que PECO, ¿no? Entonces yo haría less pacman.log. Y podría filtrarlo con ampersand. Y ahora podría poner, por ejemplo, Python. Y me filtraría todas las líneas donde aparece la palabra Python. Bien, ¿no? Vamos a hacer esto mismo con PECO. PECO pacman.log. Vale. Y ahora buscamos todas las que tienen Python. Está bastante bien. Ahora ya tenemos una opción. Pero claro, hay una gran cantidad de líneas. Imagínate que estás buscando un paquete que instalaste el día, pongamos, vamos a ver, el día 14 de febrero del 2022. Bueno, teniendo en cuenta que ahí te aparece la fecha, tendríamos que poner, además de Python, 2022. Perdón, 2022.02. Y bueno, ya vemos que en el día 14 no instalé ninguna, ni actualicé, ni nada de Python. Pero fíjate lo interesante. Porque lo que ha hecho ha sido un ant. Ha filtrado por la palabra Python y ha filtrado por esta también. Incluso podríamos poner más cosas. Por ejemplo, podríamos poner ATTR. Perdón, ATTR. ¿Ves? Entonces, ahí tendríamos ya la combinación de las tres cosas. Esto es brutal. No solamente nos permite este tipo de cosas, también nos permite hacer cosas bastante interesantes, como puede ser la opción de, vamos a volver a ponerlo, y vamos a filtrar por Python. Y ahora, por ejemplo, que quisiéramos, con las teclas de cursor, señalar algunos. Pues simplemente con CTRL-SPACE, con CTRL-SPACIO, podríamos señalarlos. Ahora me lo he quitado. ¿Ves? Con CTRL-SPACE, o CTRL-SPACIO, mejor dicho, podríamos filtrarlos. O sea que ya tenemos otra opción adicional que no vamos a encontrar en el caso de LES o de GREP. Vaya, es una opción muy interesante. Como te digo, se trata de una aplicación multiplataforma, en tanto en cuanto está disponible tanto para Linux y, como te digo, en todas las distribuciones, está disponible también en Windows y también está disponible en MacOS. Ya has visto que es una instalación muy sencilla y es una herramienta muy práctica, sobre todo para este tipo de cosas. No solamente esto, sino que además te permite configurarlo a través de un archivo de configuración. Esto ya llevaría un poco más de curro, pero tampoco te creas que tanto. La gran ventaja es que ya lo tienes todo hecho. Quiero decir que las cosas más habituales, como los filtrados de procesos que se están ejecutando o el contenido de un determinado log, lo puedes ver súper sencillo. Así que ahí tienes, otra herramienta fundamental para tu caja de herramientas. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!